Quisiera que le cuente que yo sufro, que me ha hecho un gran favor suaviría. Seguro estoy que se lo he hecho, pensando que la quiero. Yo fui campeón en el mar y ahora que perdí, yo no me desaharé. Y en los llores hay de rosas, con eso entre las copas me vine a refugiar aquí en la mesa del ringón. Me llevas la boteña y en los que te han llorado. ¡Vaya en la mesa del ringón! Yo voy a recordar que no habré llorado. Por esto al traer me pondré hasta que ya nunca vengo, que ya lo más me he regalado. No estuve a ella, no me ahorra ni una niña sin tierra.